Aún tengo que hacer la tier list de PvP porque ha resultado que al fin y al cabo soy una desgracia de ser humano y que no merezco nada, porque debería haberla hecho ya bastante tiempo, pero resulta que las cartas que van saliendo y van saliendo y van saliendo resultan ser cada vez más bestias. En particular esta nueva, la verdad es que se nos va un poco de las manos, de nuevo, para todos los que estuvieron en ese directo de Twitch en el que hicimos el tier list, la tier list de PvP, pues volvemos a lo de siempre, recordad que hicimos los típicos tiers, el A, el B, el A, el S y se nos va de las manos, pues se nos va completamente de las manos. Yo cuando vi esta carta pensé que era una estupidez porque normalmente ciertas mecánicas en el PvP estaban capadas, pero parece ser que esta carta se pasa por la piedra cualquier tipo de norma que hubiese hasta el momento en el PvP. Y lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver con este Tobi, que es una auténtica barbaridad, así que bienvenidos a un nuevo análisis de personajes. Vamos a empezar y bueno, al final del vídeo daré mi opinión sobre esta carta porque al fin y al cabo impacta, impacta, lo que vamos a ver impacta, ya os lo adelanto. Pero tiene como siempre sus pros y sus contras, así que vamos a empezar, vamos al lío y empezamos como siempre con el arte, es una auténtica puñetera barbaridad, o sea, no he visto cosa más bonita en mucho tiempo. La verdad es que los artes de la 5K League son con mucha diferencia los, para mí, para mí como siempre, los mejores artes del juego, muy simples, muy tal, pero con ese trazo gordo, con ese... Es que no sé cómo definirlo porque no soy dibujante, no soy nada, no tengo ni idea de arte al fin y al cabo, es increíble. O sea, es que es sencillamente increíble, me parece sublime este nuevo arte de Tobi, la verdad es que, insisto, hacía falta un Tobi dentro del juego a mi parecer, un Tobi bueno, porque teníamos uno de Merchants y Mission así muy kawaii, muy normalito, pero es que este me parece una puñetera preciosidad, gente. Así que, sin más, no tengo nada más que añadir sobre el arte, creo que todos estaréis de acuerdo, que es uno de los mejores artes de todo el juego. La animación es perfecta, así que, sin más, no tengo nada más que decir. Pasamos con el resto del análisis, como siempre, mencionar que es una carta Bodhi, primero lo de siempre el elemento, lo cual quiere decir que la siguiente Faiz Kageri y el siguiente personaje de PvP deberían ser Bodhi. Y ojo, cuidado, porque además debería ser de Akatsuki, porque ya sabéis cómo funciona esto, por lo menos el último personaje de Faiz Kageri fue de Konoha, que fue ese Hashirama, y este Hashirama está busteado en esta Faiz... o no, miento, me estoy liando. ¿Cuál fue el último personaje? Sí, correcto, Gai-sensei. Fue Gai-sensei, que era de Konoha, y que en esta Faiz Kageri los personajes Wisdom, como Gai-sensei, corren 50 puntos más, y los personajes de Konoha, como Gai-sensei, pegan 500 puntos más. Lo cual quiere decir que en la siguiente Faiz Kageri los personajes Bodhi correrán 50 puntos más, y que los personajes, entiendo, entiendo, ojo, cuidado, ojo, cuidado, por favor, os lo pido, meted esta norma porque estaría muy divertida, no sé qué personajes podríamos meter en nuestros equipos, pero estaría bastante divertida. Los personajes de Akatsuki pegarán 500 puntos más. Esto, como siempre, es especulación, no os lo puedo asegurar, porque tenemos que esperar prácticamente un mes para confirmarlo, pero muy contento en este aspecto, la verdad, o sea, muy, muy, muy contento. Así que, después de mencionar el tema del elemento, pasamos directamente con las estadísticas. Estadísticas finales serían de 1910 y 1598. No creo que esta carta sea viable para PvE, más allá de que, bueno, es un murillo, por así decir. Tiene su gracia, por lo que veremos dentro un poquito los dupes. Field Skill aumenta el ataque de 150 a 250 de ataque y reduce el daño body entre un 20 y un 30%. Está bastante bien. De nuevo, quizá no es la gran cosa para llevar en PvE, insisto, pero para una fight kagelik pensada en personajes que van a llevar muchos body, o sea, en equipos que van a llevar muchos body, perdón, pues obviamente tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Vamos a aumentar el ataque de nuestros compañeros cercanos y, aparte, vamos a reducir todo el daño body que reciban en un 30%, bueno, de un 20 a un 30%, lo cual está bastante bien. Personajes body tochos hay bastante gente, sobre todo, se me vienen a la cabeza dos, que serían Kaguya y Naruto. Kaguya y Naruto son dos cartas top tier en el PvP a día de hoy, y yo creo, pues bueno, que nos va a venir muy bien para mitigar un poquito ese daño, a pesar de que el daño de esas cartas realmente es lo de menos, es la mecánica que tienen dentro de ellas, pero bueno. Body skill aumenta la speed de los body también en 40 puntos. Esto está muy bien, de nuevo, porque es de los aumentos de velocidad más tochos. De nuevo, en esta fight kagelik se está poniendo de moda llevar a, debajo del gai sensei de fight kagelik, llevar a ese madra kimono que aumenta en 40 los puntos de velocidad de un personaje wisdom. Pues entiendo que este personaje también se pondrá de moda, pero no es tan importante dado que no hay una carta body tan rápida de momento. Ojo, cuidado, porque el próximo personaje de Blazing Bass puede ser una carta body muy rápida, pero que no llegue a los tops, ¿no? A Tobirama, a Minato, etc. Y que llegue a adelantarlos en el caso de que lleve los 50 puntos de velocidad extra, que solo los debería adelantar, pero también hay que tener en cuenta esta nueva body skill, que puede venirnos muy, pero que muy bien para ganar esos primeros combates, esos speed types, etc. con nuestras cartas body. Así que muy interesante. Pero nos pasamos con los Jutsus, que bueno, no he calculado los hits, así que dadme un segundo. No, sí que los he calculado, están bien puestos. No me hagáis ni puñetro caso, sí que los calcule. Jutsu por 4, hecha agradeciendo 11 hits, hace por 6 portaataque a todos los enemigos y tiene un 50% de aplicar Sleet Damage durante 6 turnos y empuja. Como os mencionaba, esta carta tiene su gracia, tiene su mecánica dentro del PvE, dado que es una carta que, como veremos un poquito adelante con los dupes, no le van a pegar mucho, no le van a pegar mucho. Con lo cual la mecánica en el Sleet Damage le pega, ¿no? Es una carta, por así decir, defensiva. Aplica Sleet Damage y tanquea para no recibir suficiente daño y así poder ir bajándole la vida al boss, al enemigo, etc. Lo cual está bastante bien. Pero bueno, luego veremos las animaciones, ¿vale, gente? Por último la ultimate, por 8 de chakra haciendo 10 hits, hace por 14 portaataque a un enemigo e ignora la desventaja de tipo y reducciones de daño, lo cual está bastante bien. Por eso para PvE esta carta está decentilla. Pero bueno, obviamente su mecánica fuerte está en PvP. Así que pasamos con los dupes, que es lo que se nos ha ido completamente de las manos y ahora os lo explicaré. De hecho, intentaré dejaros por ahí imágenes del directo de ayer en el cual estuvimos probando este nuevo Tobi y es que se nos fue de las manos. Por cierto, si no me seguís en Twitch, seguidme en Twitch, lo tenéis abajo en la descripción. Hacemos directo martes, jueves y domingos y obviamente probamos este tipo de cosas en directo. Y es que, insisto, se nos fue totalmente de las manos. Así que nada, pasamos con los dupes. Primer dupe aumenta en 100 la vida y en el caso de que estemos en el PvP la aumentaría en 10.000. Personalmente le veo sentido, aunque me hubiese gustado también que fuese en lugar de la vida el ataque, que hubiese aumentado un poquito el ataque de esta carta porque creo que no le hace ningún tipo de falta tener mucha vida y tiene mucha vida, luego lo veremos. Pero bueno, 10.000 extra de vida en el caso de que estemos en el PvP lo cual va a venir bastante bien. Luego, aquí viene lo fuerte, ¿vale, gente? Aquí viene lo fuerte y es que es una auténtica barbaridad. Primero, tenemos en el PvP, PvE, perdón, dos dupes que aumentan, bueno, que hacen que tengamos un 30% cada uno de ellos de probabilidad de esquivar un ataque. Lo cual es que se traduce en que tenemos un 60% de probabilidad de esquivar un ataque. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en el PvP, cuando estamos en el Ninja World Ultimate Shoutdown, bla, 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 estos dupes pasan a ser de un 40%, 80% de esquivar un ataque. Yo cuando vi esto la primera vez dije, esto está mal, o sea, esto no tiene sentido porque en el PvP la capacidad de docheo, la posibilidad de dochear, tiene un máximo de 45%, lo cual quiere decir que con un dupe ya prácticamente llegas a ese máximo y que con el siguiente dupe te pasas por muchísimo, por 35%, pero parece ser que esta carta se pasa por los forros, esa norma, y hay algo que me preocupa y es que si ponemos a una carta debajo de esta carta que sea capaz de darle ese 20% de docheo extra, quiero pensar, y ojo, quiero pensar que no se aplicaría y que el máximo sería de 80% y que insisto que el máximo sea únicamente el de esta carta, que ninguna otra carta pueda tener un máximo, o sea, más docheo a partir de ahora, porque creo que sería un error completo. Pero bueno, para mí la mecánica de esta carta es totalmente única y tiene su gracia, pero al mismo tiempo yo creo que se han pasado 80% de esquivar un ataque. Sí que es cierto que a día de hoy en el PvP hay muchas cartas que ignoran sustituciones, muchas de ellas son del elemento Heart o Body, por eso no me llama tanto la atención quizá, aunque bueno, también hay muchas otras, pero lo importante es que hubiese cartas Skill, que sean capaces de ignorar las sustituciones, y de esas no me acuerdo de ninguna, por no decir que diría que la primera que se me viene a la cabeza sería el Madara Skill con su Ultimate, y es totalmente inviable llevar a día de hoy un Madara Skill para tirar Ultimate, con lo cual me da miedo, lo cual me da bastante miedo, porque no hay ninguna carta Skill que sea capaz de acabar con este rival. Así que yo creo que tendremos que esperar un par de Five Kageleic o un par de Banners de Blazing Bass para que salga una carta Skill potente, porque hace falta que empiezan a haber cartas Body muy fuertes, bueno, empiezan, ya sabéis, Naruto Final Vale V2, Kaguya, ahora este Tobi, hay muchas cartas Body muy molestas, y yo creo que empieza a hacer falta el tener una carta Skill potente que no hay, pensad en cartas Skill potentes de PvP, no hay, gente, no hay, la última fue un cabuto de mierda, puede ser, no sé, es que hacen falta, gente, hacen falta, hay cartas Body demasiado potentes, pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Hay cartas que van a ignorar esta sustitución, cartas que son bastante meta, pero ninguna que vaya a acabar con la vida de este Tobi, la verdad, de forma, al menos cómoda. Y luego entre medias tendríamos este Dupe, que hace que tengamos un 20% de probabilidad de recuperar Chakra al ser golpeado. Mi consejo, no golpeéis a este señor, no le peguéis nunca, de hecho, al final del vídeo, pues, daré mis consejos y mis opiniones sobre esta carta, ¿vale? No peguéis nunca, pero ya, no peguéis nunca a este Tobi, ¿vale? Porque si no, va a molestar muchísimo más. Pero bueno, nos pasamos con las Sink Skills, como os mencionaba, tenemos afiliación con Akatsuki, que me parece bastante interesante, y luego, cuando Sinkamos con Body, vamos a unificar totalmente las inmovilizaciones, cuando Sinkamos con cualquier elemento que no sea Body, vamos a unificar totalmente el sellado de Chakra, y cuando Sinkamos con Akatsuki, unificar totalmente el sellado de Jutsu. Sinceramente, Sinkar con todo es imposible, pero Sinkar con un par de cosas es complicado, y Sinkar con uno, pues, lo puedes forzar y está bastante bien. Sinkar con Body sería increíble, sobre todo para la próxima 5K League. Uno de los problemas que tiene esta carta es que se le puede stunear, ¿no? Ya sabéis que el meta también está muy lleno de stuns, y a pesar de que tenga ese efecto con el Jutsu, que veremos un poquito más adelante, y que esquive prácticamente todos los ataques, como hemos visto ya con los dupes, pues, se le puede stunear. Entonces, si se le puede stunear, esta carta es inútil, no va a hacer absolutamente nada. Con lo cual, si pones a esta carta en una fila completa de Body, no se le va a poder stunear, lo cual es un peligro, es un peligro porque va a seguir corriendo, va a seguir corriendo, va a seguir corriendo, y lo que tenga debajo es inmortal, porque él es inmortal, con lo cual, bastante miedo me da. Pero bueno, cuando sinkeamos con Nobodi, nulificaríamos el sellado de Chakra, que es quizá lo menos importante, y cuando sinkeamos con Akatsuki, nulificamos totalmente el sellado de Jutsu, que esto también es interesante, está bastante bien. Ya sabéis que hay un par de cartas meta que sellan Jutsu y stunean, que serían Sasuke y Hashirama, con lo cual, bueno, pues, viene bien este tipo de pasivas. Así que, muy interesantes. Y por último nos pasamos con las estadísticas del PvP, os digo las finales directamente, que serían de 54.090 de vida, que es mucha vida, mucha vida para lo que me parece que es capaz de hacer este personaje, 3.545 de ataque y 388 de velocidad. Os digo por qué me parece mucha vida, porque como habréis visto al principio, como cuando os estaba comentando los dupes, os habré puesto un vídeo por ahí seguramente, esta carta no le pegas, no le pegas, no le pegas con nada. Entonces, yo creo que debería tener un tipo de mecánica de high risk, bueno, mucho riesgo, mucha recompensa, ¿no? Este tipo de mecánicas que suelen tener algunos personajes de algunos juegos, que es que son muy buenos en algunas facetas, tienen muy buenas características, pero si les pegan una hostia se mueren. Esta carta no, esta carta no, esta carta tiene mucha vida. Entonces, esta carta pegarle es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Y si encima de que pegarle es muy difícil, no vas a matarlo, porque no vas a matarlo porque tiene mucha vida, pues es una carta inmatable, como mencionaba al principio, inmatable. A día de hoy me parece inmatable, no hay ninguna carta skill que pueda hacer frente a este tío. A mi parecer, de nuevo puedo estar equivocándome, puedo estar olvidándome de alguna, pero a mi parecer no hay ninguna carta skill que sea capaz de hacer frente a este tío. Con lo cual, bueno, no sé, ¿qué queréis que os diga? Y corre bien, corre bien, el daño es lo de menos, ya os digo que el daño es lo de menos, no buscamos hacer daño con esta carta, a mi parecer. Pero bueno, nos pasamos con los Jutsus, que también son interesantes. Jutsu por 4 de chakra hace por 5,7 por todo ataque a todos los enemigos. E ignora, ahí pone Hinora, pero bueno, e ignora el daño físico y de Jutsus durante 3 turnos y empuja. Ojo, cuidado. Como sabréis, hay cartas que cuando tirabas el Jutsu te protegían de los Jutsus, como podría ser Madara. Hay cartas que cuando tirabas el Jutsu te protegían de los básicos, como puede ser alguna Hinata, si no recuerdo mal, no me acuerdo, pero hay cartas que hacen eso, ¿no? Y ahora tenemos una carta que hace las dos cosas. Personalmente creo que no le hace falta, no le hace falta, ¿por qué? Porque va a esquivarlo todo por defecto. De nuevo, para esas personas, para esos personajes que tienen ignorar sustitución en el Jutsu, ignorar sustitución en los Dupes y todo lo demás, pues viene bien porque nos vamos a proteger durante 3 turnos. O sea, que es una auténtica barbaridad. O sea, si a esta carta ya de por sí no le pegabas, cuando tire el Jutsu le vas a pegar menos aún, porque va a ignorar incluso los Jutsus de los personajes que ignoran sustituciones. Pues eso. Nada más, no tengo nada más que añadir sobre este Jutsu. Vamos a ver la animación, que es un catón de mierda, como nos tienen acostumbrados. Disculpamos un segundo porque me ha pegado un pequeño crash ahí todo el juego. Ya sabéis que este juego funciona bien. Ahí está. Bueno, como mencionaba, vamos a pasar con la animación de los Jutsus, que el primero es un catón. O sea, es muy simplón, muy, muy, muy simple. De hecho, ya vimos el catón del Kakashi, que sorprendía un poco, que tenía una mecánica o una animación distinta. Pero este no, este es un catón de los normales, con una bola gorda y punto. Pero bueno, como mencionaba, este Jutsu va a hacer que hagamos ultra combo prácticamente siempre. Obviamente no ignora sus excepciones, con lo cual está bien, porque también puede esquivar a algunos personajes rivales. Porque si no, esta carta no tendría fisuras. Y bueno, está bien porque es fácil hacer ultra combo. Pero bueno, no hace mucho daño, no es el objetivo de esta carta hacer mucho daño, sino simplemente tocar los huevos y protegerse y demás. Ultimate por 8 de chakra, hace por 17 por todo ataque a un enemigo, ignora la desventaja de tipo y reducciones de daño. Como habíamos visto anteriormente, simplemente vamos a ver la animación, que esta sí me ha gustado muchísimo, me ha encantado. De hecho, simple, pero muy bonita. Y sobre todo esta parte de pum, esta parte me gusta muchísimo. Está muy, muy, muy guay. Sí que muy contento con las animaciones de la ultimate de esta carta y de la carta en sí, ¿no? Pero la del Jutsu es una tremenda mierda, es un copypaste de siempre y ya está. Vale, opiniones sobre la carta. Se les ha ido de las manos. Se les ha ido de las manos. Y mi recomendación es que si os enfrentáis a esta carta, sobre todo fijaos si está con dupes, primero de todo. Aunque bueno, ya con este dupe ya toca los huevos, imaginaos con el siguiente. Pero bueno, 80% probabilidad de esquivar. Si os enfrentáis a esta carta, ignoradla. Ignoradla. En el caso de que le peguéis, que solo sea para stunear. Porque sí que es cierto que esta carta me parece que es inmatable. Inmatable en el sentido de, vas a pegarle muchas veces, muchas veces te lo va a esquivar. Y cuando a lo mejor tengas Jutsu para pegarle, pues no vas a poder tirárselo porque a lo mejor tiene activo su propio Jutsu. Con lo cual es una asquerosidad. Es muy, muy, muy asqueroso. Entonces, no le peguéis, a no ser que sea para stunearle. Y en el caso de que esté sinqueando con bodies, pues burstear a las otras dos filas lo más rápido posible. Me gusta mucho la idea, ¿vale? Me gusta muchísimo la idea. Ya sabéis que estoy muy cansado de cartas que sean plenamente ofensivas, de cartas que simplemente sean para pegar y pegar y ahora stunear y ahora hacer daño y ahora buscar un ultimate. A mí eso me aburre. Porque creo que le quita toda la estrategia a un modo de juego PvP que en su día la tenía y que a día de hoy pues la ha perdido completamente. Esto devuelve en cierto modo la estrategia al juego. Puedes llevar una carta 100% protegida como es esta, porque vas a estar protegido constantemente, con su riesgo de ser stuneado. Pero que si haces cierto team building puedes también incluso ignorar que te pueden stunear. Lo cual es muy bestia. Y poner debajo de esta carta una carta que quieras que tiene un ultimate o que quieras que sea muy ofensiva pero que tenga muy poquita vida. Me gusta mucho. Es que me gusta mucho. Pero al mismo tiempo pienso que se les va de las manos ciertas cosas. No sé, yo creo que un 80% de probabilidad de esquivar es una auténtica barbaridad. Al mismo tiempo, mis 10, mis 10 Nautoblazing por ser siempre tan lore friendly. Tiras el jutsu, te haces inmune a todo porque Tobi ignoraba todos los ataques con el Kamui. Pasaban todos por el medio de él y era su mecánica, su jutsu estrella. Y me gusta mucho. Y por defecto pues también que esquive ataques. No hace falta ni que sea con el jutsu. Que esquive ataques tiene sentido, es lore friendly. Pero sigo diciendo que un 80% me parece abusar. Yo creo que un 60% habría sido suficiente. Pero la carta es una auténtica maravilla. Es que no... Es un 10 de carta. Es un 10 de carta. Como concepto es un 10 de carta. Como enemigo al que enfrentarse, tengo miedo. Tengo miedo, gente. Así que nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Como siempre, agradezco muchísimo el apoyo en los vídeos. Ya sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartir el vídeo, suscribiros y todo lo demás. Así que nada. Nos vemos en más vídeos. Mañana en más directos, etc. Ya sabéis que podéis seguirme en las redes sociales. Twitch, Twitter e Instagram. Que Instagram no lo uso apenas. Pero como siempre, ahí las tenéis. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!